Música ¿Estás hecho? Eso, cuando hemos dicho nos vamos un ratito porque nos fuimos para, lo puedes dar con secador de pelo, porque así avanzamos el trabajo, como lo que hacemos casi siempre, para avanzar el trabajo, ¿qué hacemos? Secador de pelo y puedes seguir trabajando. Eso sí, lo que me explicabas también tú antes, que cuando hacemos esto hay que trabajarlo rápido porque si se seca el pantalón no nos funcionará, entonces hay que hacer todas las partes súper rápido. Otro tip, si lo queréis volver a emplear, este pantalón, o si tenéis más no pasa nada, si lo tiráis directamente en un bareño con agua tibia, lo podéis volver a emplear cuando está bien seco, o sea que no es solo para una vez, eso sí, enseguida al agua y lo podéis volver a emplear. Mira, Marieta, ¿has visto? ¿Qué te parece la idea? Sí, mirar el cambio ya queda, o sea, hay que hacer el sombreado sí o sí. Sí o sí, sí, porque es más bonito. Porque nos resalta totalmente el trabajo. Te hace más vaquero, vamos. Y como veis, la punta, siempre trabajando en la punta, como veis, ya habéis visto que yo voy cogiendo agua y voy cogiendo, que el agua se nos quede aquí en el papel para ir descargando, para que nos vaya haciendo todo, todo, todo el dibujo, si es que es una pasada, la verdad. Claro, claro, es que mirar cambia totalmente, efectivamente, ya cuando, claro, visto así no queda bien, pero cuando hacemos, bueno, basta ver este. Pero como la tenéis aquí, yo solo quería enseñar cómo se hace para poner los puntitos, pero aquí lo habéis hecho. Aquí lo has hecho con tranquilidad en casita. Exacto, y tenemos poco tiempo, pero Marieta aquí también, cuando haces el sombreado aquí, lo veis, es una pasada. Sí, 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 qué diferencia hay con el sombreado, es una pasada, claro, hay que hacerlo aquí, luego la terminaré. Exactamente. Luego la terminaré. Sí. Bueno, Marieta, que me gusta mucho. Y por dentro también hay que pintarla, eh, chicas. Bueno, me habías dicho que tenías un detallito muy mono en la caja para hacer. Ah, sí, chicas, es que, ¿quiénes somos? ¿Quiénes somos? De Cupasimax. De Cupasimax, mira, lo veis aquí. Y hay una letrita, D, I, M. D, I, M. Y hemos puesto... El multipropósito. Es a lo mejor que a mí. El pegamento. Os lo reconozco, es que lo hemos hecho aquí en un momentito, porque nos ha salido después, lo podemos decir. Sí, sí, sí. Yo he venido así, pero esto, ¿y ahora qué vamos a poner? Da una buena idea. O sea, ¿qué hacemos siempre con el multipropósito? Poner foil. Exactamente. Entonces, queríamos, a ver, de principio habíamos pensado poner una coronita, no sé qué, y hemos dicho. Vamos a poner nuestras iniciales en el vaquero. Por supuesto. Y cómo no, pues hacerlo con el foil, que para los que no lo sabéis, el foil es un papel, un film que viene en colores metalizados, y entonces se hacen maravillas. Se usa con un pegamento especial, que se llama multipropósito, que cuando lo pones, el pegamento es blanco. Y para luego trabajarlo, tiene que quedar totalmente transparente, como está ahora aquí. Cuando está transparente, si pones el dedo encima, queda pegajoso, queda mordiente. Y luego, ¿de qué se trata? Bueno, pues nada, por la parte mate, porque este es color oro, tenemos que colocar el foil. El foil. Ale, el polo encima. Y ahora vamos a hacer las letritas. Otra vez deditos a frotar. Es que los deditos son manualidades. Ya, yo creo que ya está. Ya puedes, ya puedes. ¿Dónde está? Fuerte, fuerte, por ahí. Aquí, chicas. A ver el detallito, qué tal nos quedará en el vaquero. Seguro que va a quedar en maravilla. A veces hay que darle dos o tres veces. ¡Mira! Puedo otra vez encima. Es una pasada. Para que nos quede bien cubierto de por todo. Podríamos coger un poquito más el... Ah, da igual, aquí mismo. El de la I. Eso. Ahora ya está. Ahora yo creo que ya... Mira, Maite. ¡Ostras, qué bonito! Mira, familia. Es una pasada. Un detallito, nuestro honor, como no, ¿eh? De que pase y más. Claro. Pues mira, me encanta. La verdad es que queda súper bonito. Bueno, ahora terminaremos de hacer el sombreado, de hacer las costuras por toda la caja alrededor. Y pintar por dentro, claro. Pintar por dentro. Espero que os haya gustado, Maite. Sí, a mí me ha encantado. Ha sido fácil. Es muy fácil. Y esto lo haces en un momento. La verdad es que sí. Además, es que la diferencia ya cuando empiezas con el sombreado. De primera mano queda un poco soso. Y es bonito. Podéis ver ahora los dos colores. ¿Veis? Este un poquito más claro y este un poco más oscuro. Esto es a gusto. Claro. Hombre, puedes hacerlo en tonos... En color negro, un vaquero negro, un vaquero verde, un vaquero rojo... Y Maite, si lo hacemos en negro, el sombreado lo haremos en gris para que resaltaría más. A ver, al ser en negro, un vaquero negro no tiene sombreado. Ah, no tiene. Claro que no, porque si es totalmente negro... Ah, solo la costura. Si es desgastado, sí. Si hacemos un tono gris, sí que le haremos el sombreado en negro. En negro, eso. Es al revés. Si lo haces en gris, hacéis el sombreado en negro. Claro, claro. Perfecto. En negro no se... No creo que quedara muy bonito. No. Así que era mejor. Y sería otro color de rosita o de cualquier cosa que os guste. Bueno. Pues nada, familia. Marieta, muchísimas gracias, de verdad. Me encanta esta caja. ¿Os gusta la idea? Me la voy a quedar yo. Te lo regalo. Me la regalas, gracias. Se lo regalo. Se lo merece. Con los sin señales de su super canal. Y chicas, acordaros, ¿eh? Tenéis que ir a YouTube, decupás y más. Yo muchas veces, este viernes no he hecho mis deberes, pero tenéis para trabajar. Iros al canal, os va a ayudar en muchos trabajos. Y hay chicas nuevas que yo les he puesto, por ejemplo, con el decupás, con el papel normal, lo que empleamos en casa para imprimir. Os lo he puesto en el canal. Lo podéis mirar, lijar un poquito, pero tenéis también decupás. Pues sí. Todas las ideas de la super gente. No, ya tengo ayuda, tengo ayuda. Bueno, familia, que os queremos muchísimo. Mucho, mucho. Ya lo sabéis. Que mil gracias siempre por estar ahí. Que, por favor, os pedimos que nos ayudéis a compartir, nos dais un like, un comentario, que eso nos ayuda a seguir con el proyecto. Que si no estáis en la comunidad de decupás y más, mirar de venir, que tenemos unas artistazas de muerte, que ponen el paso a paso de todos los trabajos que hacen y hacen cosas maravillosas. Y que nada, que nos vemos la próxima semana. A ti, Marieta, espero seguirte viendo con la comunidad. Por supuesto, vendré otro día y haremos otra cosa. A ver si es verdad. Venga. Y que nos vemos la próxima semana. Adiós, chicas. Un beso muy grande a todos. Adiós. Adiós.